Aquí mi buen y mi buen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy tenemos un vídeo no editado, porque bueno, es una filtración, pero sí se podría decir que es un fanart, de, bueno, el señor Min, que la tenemos aquí, arroba Zmin95, que la verdad es que hace un, bueno, una especie de concept art de un rework de finca que la verdad es que está súper chulo, entonces os lo voy a enseñar, de hecho tiene aquí el enlace a YouTube, y nada, vamos con ello, yo os digo, no voy a editarlo porque no creo que sea necesario, editaré los vídeos de partidas, y por cierto, sé que estos últimos días estoy haciendo spam de la plataforma verde, uy, verde, morada, madre mía, el altonismo, bueno, plataforma morada, y bueno, muchos me habéis dicho, pero Miguel, no habías dicho que no ibas a hacer spam, sí, pero esos son vídeos que ya tengo subidos desde hace mucho tiempo y que no puedo ya modificar porque no tengo el archivo original, así que bueno, no os preocupéis que dejarán de salir dentro de poco, ¿vale? Así que nada, vamos a ver el concept, ¿vale? El concept art, y os lo explico. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Os voy a explicar básicamente en qué consiste, y es que a finca, ¿vale? Veis que ya le ha cambiado el logo y tal, lo vamos a ir pausando yo creo, pero bueno, si os fijáis le ha cambiado el loguito, vamos a ver aquí, ¿vale? Lo ha puesto como diferente, porque ahora no va a ser un bufo que ya use con la mano, sino que va a ser una cosa completamente distinta, que ojo, a mí personalmente me gusta mucho, porque finca es un personaje que no se usa como tal, y la verdad es que este cambio le puede venir muy bien. Lo que dice, Nanite Device, o sea, dispositivo de... Nanite, no sé cómo se traduce, nanodispositivo, yo que sé, lo que sea, da igual. El caso, la nube de estos nanodispositivos, llamémoslo, destruyen los proyectiles de los oponentes y deshabilitan la electrónica, además de que cura a los aliados. O sea, que es una especie de Thatcher que cura, o sea, está muy guay, ¿vale? No sé hasta qué punto, teniendo esto, se usaría a Thatcher, pero bueno, todo dependerá del ratio de acción y demás. Al final, pensad que siempre hay agentes que se repiten, por así decirlo, ¿no? Tenemos Buck y Sledge, que hacen lo mismo, tenemos Kali y Thatcher, que hacen lo mismo, ¿vale? Tenemos, pues no sé, ahora no se me ocurren, Jagger y Wamai, ¿vale? Que hacen lo mismo. Entonces, esto sería como una especie de, pues, Kali, Thatcher y Finca, ¿no? Que harían un poco lo mismo. Pero ojo, porque además Finca hace un extra que estará bastante, bastante guay. Ya os digo que la idea está súper bien, ¿vale? Entonces, aquí nos lo van a mostrar, ¿vale? Cómo tira su granada gadget. La verdad que el tío se lo ha currado mucho, porque ha hecho las animaciones y todo. No es sólo la idea, sino que encima lo hace vídeo, o sea, lo hace en formato vídeo y está súper guay. Entonces, fijaros, tira la granada, ¿ok? Yo no sé cómo lo habrá hecho, este tío tiene que saber, vamos, programar y cosas así, pero tal. Tira el gadget, fijaros el ratio, que más o menos sería, pues, no sé, como un mute aproximadamente, diría yo que tiene, ¿no? Alrededor de 3 metros debe de tener. Y nada, simplemente tira la granada, se acciona y, como veis, deshabilita Melusis, deshabilitaría Jaggers, deshabilitaría inclusive C4. O sea, ahí se ve cómo el C4 se rompe. No sé cómo lo habrán grabado para que se rompa el C4. Pero bueno, está muy guay. Se desactiva durante un rato. Parece que aproximadamente serán 10, 15 segundos y ya luego los gadgets vuelven a su posición original. Está bastante guay, la verdad. O sea, me gusta mucho la idea porque es una granada. Bueno, habría que ver porque Wamai y Jagger lo pararían. Pero bueno, aquí veis que tira la granada, tiene 43 de vida, nuestro compañero, y empieza a curarse, ¿vale? Se pone así como un efecto rojizo y se va curando. Y como veis, pues, hasta 78 de vida. No cura muchísimo, pero sí cura. No es que overbufea, sino que cura. Entonces sería como un dock en ataque. Esto habría que verlo más en profundidad porque, bueno, ya sabéis que hay unas pequeñas filtraciones ya que dicen que el próximo agente va a ser un atacante, no, un defensor, perdón, que va a curar. Entonces vamos a tener otro médico más. Esa es la filtración. Luego vais a saber. Ya sabéis que dentro de poco, pues, lo sabremos en el canal. Ya sabéis que me suelen dar la información antes y yo os contaré en cuanto pueda. Y nada, pues simplemente esto sería el cambio a Finca. La verdad es que a mí me gusta mucho la idea, ya os digo, porque Finca actualmente es un personaje que yo creo que está bastante fuera de meta. No se le usa. Le quitaron las granadas. Se le usa todavía menos. Y, o sea, yo qué sé, los directos, iba a decir, de la plataforma morada, rara vez me veis a mí usar a Finca. Es muy raro. Y ya os digo que está bastante fuera de meta desde que le sacaron las piñas. Entonces, bueno, esta idea yo creo que está bastante guay porque sigue haciendo su buffo de curar. Sí que es verdad que no puedes, que pierdes la gracia de resucitar a alguien desde la otra punta del mapa, ¿no? Y no curas a todo el equipo a la vez. O sea, que es bastante más específico. Es a un jugador en concreto. Además de que puede hacer también esa función de support como sería un Thatcher. Bueno, aquí tiene los Patreons, nuestro compañero que se lo ha currado. Y Nanobot, sí. Nanobot Deployment Device. Así que, no sé, la verdad es que está guay. Tiene por aquí más concept art de diferentes cositas. Entonces, bueno, si os mola, pues podemos también ir reaccionando a ellos e ir comentando. Ya os digo, a mí esto me gusta. Sí que es verdad que la granada esta yo creo que debería también curar a la gente. En plan, si te han tumbado, si te tiran la granada, deberías curarte. Eso molaría, ¿no? Lo típico de que estás defendiendo una bomba, entre dos, tumban a tu compañero, pues te tiras la granada y sigues cubriendo. Y él ya se cura solo. Yo creo que molaría bastante. A mí la verdad es que el concepto me parece muy bueno. Ubisoft debería, pues un poco, echarle un ojo a esto, ¿no? Ver si hasta qué punto es balanceable esto, hasta qué punto no rompería el meta. Y, bueno, que entrase directamente. Este tipo de cosas, yo la verdad es que si fuese Ubi, me echaría un vistacito. Porque muchas veces los seguidores tienen ideas muy buenas, ¿vale? Toda la gente que hace cositas de fanarts y demás, muchas veces tienen ideas, pues, muy exageradas. Y otras veces, pues, tienen ideas bastante equilibradas y bastante buenas, como es esta. No sé, dejadme en los comentarios qué opináis. Si pensáis que esto estaría muy fuerte. Si pensáis que esto estaría muy flojo. Ya os digo que habría que verlo en partida. Habría que ponerle los counters. En este caso yo creo que los counters serían Wamai, claramente. Wamai tendría que parar los explosivos de esta finca. ¿Quién más? Jagger también lo pararía. Yo incluso pondría... ¿Sabéis lo que pondría yo? Porque, claro, para que no se usase como un Thatcher como tal. Para que Kali y Thatcher no perdiesen la función. Yo lo que haría es que las granadas no atravesasen paredes. Entonces, si, por ejemplo, imaginad que estas paredes de aquí... Estas paredes de aquí. Imaginad que están electrificadas. Si finca tira la granada aquí, yo pondría que no se desactiva lo que hay al otro lado. Con lo cual no puede hacer la función de Thatcher. Sino que tiene que estar en el mismo... O sea, no puede haber nada bloqueándolo. Como por ejemplo la Melusi, ¿no? La Melusi también si hay un muro o una mesa o algo bloqueando, no traspasa. Pues esto yo haría lo mismo. No sé qué opináis. Porque si la puedes usar como médico y como Thatcher, ¿qué sentido tiene usar a Thatcher? Además de que abrir sería muy fácil. Porque tiras una finca y un Thatcher. En plan, primero un finca, luego Thatcher a los dos segundos. Y es imposible quemar. O sea, abriría siempre. Entonces, yo creo que eso debería estar. En plan, que no puedas traspasar muros. ¿No? Porque si no, yo os digo que estaría muy fuerte. Y luego si traspasa, lo mismo, Wamai y Jagger que lo frenasen. Y no sé hasta qué punto moraría que, por ejemplo, Mutel lo inhabilitase. Porque son nanobots. O sea, que estaría guay que lo inhabilitase. Aruni también. Cositas así. No sé, estaría guay. Sería equilibrarlo, ya os digo. Así que nada, no sé qué opinaréis del concepto. A mí ya os digo que me mola bastante. Habría que pulirlo un poquito. Y nada, dejadme en los comentarios si queréis que haga más reaccionando. Por ejemplo, el rework de Mira. El rework de las ingranadas de impacto. Y bueno, a ver qué opináis. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Y nos vemos esta noche en el sitio morado. Bueno, esta noche a lo mejor no. Pero nos vemos como siempre en el sitio morado. Bueno, luego.